¿Cómo están, compañeros? ¿Me extrañaron? No, gracias, Baye. Muchísimas gracias. Sí, mucho. Roberto Hernández. Roberto Hernández es quiz. Hasta ahorita se llama Roberto Hernández. Ah, mira, aquí se libera a ser productor de este programa. Es que antes no había esto, hermana. No, no, no. Jenny, gracias, Canelo. Me urgió un Kleenex, pero tú estabas tragándome de la hermana. Gracias. Ay, no se puede. Y te prometió que te lo iba a dar. No se puede empezar este programa a gusto, sin mocos. Oigan. Ay, pero demuéstrales. No, güey, claro que no. Oye, no, pero a mí rápido. Es que le pregunté al Canelo por qué quitaron mi letero. No, estoy traumada. Mi Lady Salmón. Porque ya te corrimos de qué chulada. Dije, gracias, productores. Aquí todos son productores. Pero el Canelo, ¿qué te va a correrse, güey? No corre, pero ni atrás de una torta, míralo. Cállate, Canelo. Lady Salmón, ella puede venir cuando ella quiera, fíjate. Y más en viernes de shots con saco. O tal vez no está porque te lo están haciendo más bonito con más producción, tu letrerito. A mí lo tiraron. Oye, pero ustedes, ya que ven a esta señora tan hermosa a mi derecha, qué preciosa es mi monaba. Véanla. Sí, sí es. Ahora, ustedes están preguntando dónde está la amargura de este programa. ¿Y dónde está? Marianita. Se sospecha que tomó un vuelo a Monterrey. Y después de lo que pasó el viernes con Arturo Carmona, pasó esto. Mi querida Mariana H. Sabía que era él, güey. ¿Qué crees? Fíjate que sí. Estas navidades creo que la voy a pasar solito. Así que pues, tú dirás. Te mando un beso, un gran abrazo. Espero algún día poderlos visitar ahí en el foro con mucho gusto. Y gracias siempre por todo. Les mando un beso, un gran abrazo. Mariana H., espero tu llamada. Mariana. Jenny. Que pase Jenny, arreglarle porque hay que dejarla guapa, lista, ya está. ¿Qué? Oye, eso lo vi y no puede ser Mariana como se puso morado. Oye, increíble. No podía hablarle, hacía. Pero se pone, pero ¿sabes qué? Es muy guapo, Carmona. Bueno, estaba de ballet parking. Es que sí, no sé qué era así, ¿verdad? Sí, curioso. El moñito. No, pero no se me hace como el estilo de Marianita. Ahorita el estilo de Mariana es cualquier cosa. Con que esté un poquito tibio, ya sale. Un poquito. El estilo de Mariana es tibio y respirandita. Pues esa relación promete, ¿eh? Esa relación puede ser que no sea sorpresa. Híjole, no sé, no sé. Mariana estaba muy emocionada y la gente en Twitter ponía, yo soy Mariana a la hora de ligar, o sea. Sí, sí, dale. Pero muy guapo, Carmona, muy guapo. Muy guapo. ¿Y qué tipazo que mando ese video? Oye, no, no, le tenemos que depositar. Bueno, ¿conocen a gente que se la pasa prometiendo cosas y que luego no cumple? Sí. La Maritza dice que sí. Sí. ¿Qué les han prometido? Que no les han cumplido jamás. A ti tú es mal. No, yo ya. A mí también esas me prometían que iba a tener y no llegaron. ¿De promesas? En el concierto. ¿Qué? Ah, no, tienes toda la razón. No, no, no. ¿Sabes qué? No cumplió. ¿Sabes qué? Yo soy muy mal, muy mal, porque yo soy muy de... Sí, 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 para quedar bien en ese momento. Ya lo sé. Bueno, hermana, tú lo sabes, pero no lo hago por mala. O sea, no lo hago porque... Es que se le salen sus patitos de la fila. Es para convivir, ¿no? Para el avión y ya para irme. Mientras por convivir. Porque es que, a ver, para que sepan, la mona le había prometido al Canelo que le iba a llevar un concierto. Ya me chévere, sí. Sí, ¿sí? Sí, me lo voy a llevar y aquí se los prometo. No, de Foo Fighters. De Foo Fighters. Foo Fighters, que ya estuvo en Monterrey, ¿verdad? Espera, déjame hablar, Canelo, o sí te los voy a comprar. Lo que pasa es que quiere ir con la novia. Le dije, vamos. ¡Ah! No puede ser, Canelo. Ok, a ver, ¿qué opinan? No. ¿Le compro dos boletos? ¿Se los doy para él y su novia? No. No. Yo pensé que iban a ir juntos, de amigos. O sea, de amigos, pero con la novia no se los compré. Pero la semana pasada vino su mamá, ustedes la vieron, la señora Olivia. Y la señora me dijo, oye, Moni, ¿tú sabes que tiene novia, no? Ah, sí. Bueno. Sí, me me dio una novia. Bueno, muy bien, hablando de falsas promesas. Está bien, Canelo. ¿Vales? Bueno. Ok, las promesas en nuestra sociedad tienen un alto valor. Pues pone la palabra de la persona como materia de cambio. Antes eso era absolutamente de ley y era mucho más importante que firmar un papel. Era un acto de honor, de lealtad y compromiso. Pero, pues, pese a ese significado, existen muchas personas que esas promesas se las pasan por los arcos del triunfo, ¿no? Y es parte de su estilo de vida. Y a ese acto se le considera patológicamente que está relacionado con ser mitómano. Pues sí. O mentirotín. Sí, sí, sí. Y los contratos surgieron justo por eso, por las promesas que no se cumplían. Y entonces, de esta manera se obligó a que la firma ya legalmente te atoren con esta garantía para que cumplas las cosas. Es que es una promesa a nivel emocional, ¿no? Y más cuando son de cosas personales, moral, emocional. Ajá. Pero, efectivamente, hay veces que haces la promesa y no vas a firmar un papel, pero tienes que tener esa dignidad y honestidad para cumplirla. Claro, y nosotros darle ese valor a tu palabra de te prometo esto y te comprometes tú mismo. Es hasta una gran cualidad decir, esa mujer o ese hombre es la palabra. Sí, es cierto. Sí, hoy día es de una sola pieza porque, además, yo me acuerdo de un pelado que me agandalló que nos dijo, no, vamos a poner esta obra a mi nombre y ya después ya nos dividimos todos. ¿Nombre? Y no. Puro, no, porque me ponen a mandar. Puro Chile. Y entonces, al final del día que se ganó muchísimo dinero, le dijimos, carnal, y nuestro lana, y dijo, no, está mi nombre. Sí, pero tú dijiste, pues hágale como quiera. No había contrato. Y actualmente, está mi nombre. No había ningún contrato. No había nada. No estaba en el contrato, decía su nombre. Era su palabra, y a la hora de que tratamos de hacer las cosas vía legal, incluso el abogado dijo, ah, él, no, hombre, se la pasa haciendo eso. Y es esta gente que, a la hora que le dices, güey, pero tú me dijiste, pues ya no. Claro, y luego la fama, como este abogado que ya sabía de este cuate, ¿no? Que era cero persona de palabra y uno cree. Fíjate que hay personas que son encantadoras. Tienen que serlo. Encantadoras. Y de negocios y empresarios y lo que sea. Iri, ¿en verdad llegas a un proyecto con ellos sin firmar? Me acaba de pasar también. No, 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 que apártame esta fecha porque vamos a hacer esto y esto y esto. Y le dije, ah, mira, mi hermano sabe quién. Ah, sí. Para un reality, para un reality, sí. Me aparté las fechas, ahí hicimos una cosa de movimientos. Yo dije, es que este tipo es tan encantador y tan, ¿no? Y está apasionado por el proyecto que en verdad ni me pasaba por la cabeza que te va a quedar mal. Y son promesas y promesas, pero de gente mitómana. Claro, y es esa cualidad de ser seductores con la palabra, te manipulan, te convencen y uno va cayendo hasta que... ¿Saben cuál es durísima? El de cuando pides perdón y dices que vas a cambiar. Ah, sí. Y por chile, por ejemplo, los alcohólicos. Híjole, sí. Híjole, sí. Híjole, sí. Ah, sí, no, pero, o sea, muchas veces eso dice, ¿no? Que cuando tú dices voy a cambiar, solo es manipulación para salir del paso, pero en realidad no estás cumpliendo tu palabra porque lo tienes que cumplir con hechos. Exacto. Entonces vamos a ver nuestra pregunta de redes, ¿qué opinan? Las chuladas, las promesas que me han hecho. A, se cumplieron. B, nunca llegaron. C, ni me acuerdo de ellas. D, solo por escrito. Ahora, también nada más rápido, ok, estamos hablando así de la gente en general, pero ustedes, ¿qué promesas han hecho que no han cumplido ejercicio? Ejercicio. No sé por qué la dijeron. Y me volteé a ver a mí. ¿Por? Porque ya prometo hacer ejercicio. Sí, esa no la cumplí. Y la dije aquí, pero siempre hay un buen día. ¿Puedo hoy volver a retomar? Oh, mana, ya para que ya se va a acabar el año. Ya, ya penero. No, ¿sabes qué? Yo soy mal quedada, mal quedada de compromiso. Sí, mi hermana lo sabe. Con este no tengo que mal quedarte. No, 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 hermana, esta es otra cosa. No, pero efectivamente son promesas que muy mal, porque como dice Ani, te pueden recordar con alguien de palabra y alguien hasta honorable y haces este tipo de cosas y la riegas. Claro, aunque también ahí está la intención, lo que le hicieron a Vero de la obra de teatro era con maldad. Si tú prometes ir a un plan y no vas, pues bueno. Pero qué bonito era que antes sí era muy importante la cuestión de honor. Ajá, el honor. Sí, como debe de ser. Oigan, fíjense que el 22 de noviembre es el Día Internacional de la Música, una fecha que estableció la UNESCO para reconocer a todo lo que tiene que ver con los sonidos, ritmos como parte del patrimonio del mundo. Y en nuestro país, además, la celebración coincide con el Día de Santa Cecilia, por lo cual los músicos mexicanos la ven como su santa patrona. Y hay toda una fiesta por eso. Por otro lado, también festejamos el Día de la Televisión, una fecha muy especial para todos aquellos que trabajamos en esta industria. En la televisión, a ver. Uf. Desde que era chiquitita y veía la tele. Ayer. Y decía, ayer, ayer. No, más chiquitita y veía, yo quiero estar ahí. Siempre me ha apasionado, me encanta ver las cámaras y algún día tal vez producir. Todo el rollo me apasiona. A ti. Fíjate que yo saqué, aquí sacamos las fotos de mi primer programa de tele, no, Lalo, creo que fue a los cinco años con Evelyn Lapuente, que tú sí sabrás quién es. Claro, hermana. Y Janet Arceo. Pero tú tenías, ¿qué? ¿Diez años? ¿Hace cinco? Cinco años. Y entonces salí cocinando en la pasarela. Y pues yo creo que desde tan chiquita a mí, o sea, entrar a un foro me sigue dando emoción, me brinca la panza, ver las cámaras, los camiones, o sea, una filmación o algo así, pero siempre la tele me... Cinco años. Cinco años. Bueno, no. Bueno, chicas, sí ya. Pero a ella no nos importa, ¿no? No, sí, pero es que aquí Diosito me anda regañando. Ay, no, quizá anda de un especial. ¿Qué cosa? A ver, dinos. ¿Qué dice Kiss que no le importa? Que no, que no le importa. Vamos a lo que sigue. No, no importa. Ahorita les platico. Cuéntalo rápido. ¿Sabes qué? Yo estaba estudiando, pero yo ni me imaginaba, estaba estudiando psicología y danza contemporánea en ese tiempo, estaba en la UNAM, y en un momento me conozco a Memo del Bosque, en una tocada en Ropotitlán, que luego fue mi marido y ahorita lo adoro con todo el alma de Memito. Ay, cállense. A ver, la danza contemporánea. Ay, hermano, hermana, fue hace 50 años. Bueno, ¿y qué pasó? No, y Memo lo invitan a hacer un programa de televisión, telehit, y me dice, oye, necesito gente de producción, ¿por qué no te vienes? Son puros jóvenes, tal, tal. En ese tiempo tenía yo 20 años, hermana. Entonces, empecé a trabajar en telehit, y tres años después empecé a hacer tele con las listas, el top 10, me acuerdo, top 10, top 25, luego espacio alternativo, pero yo en mi vida me imaginé que iba a parar ahí. Y mira, y mira, nada más. Bueno, chicas, estamos hablando de música y televisión, y entonces es momento de responder rápidamente a las siguientes preguntas. Lo primero que les venga a la mente, ustedes dos van a decir, ¿ok? Pero con la pregunta que podían hacer. No vean el prompter ustedes. ¿Lista? Va, no lo vemos. ¿Ok? ¿Canción que creen que más han escuchado en su vida? Mona. ¿Las mañanitas? Nine Inch Nails get like a hole. ¿Eso? También te digo una cosa, Luis Miguel por debajo de la mesa. Amo esa canción. Yo también la amo. Luis Miguel por debajo de la mesa. ¿Pero tiene alguna historia especial? Sí. A ver, a ver. Fue mi vals con Memo. Ay, sí, me gusta mucho. Yo creo que yo alguna de Drexler, fíjense. Drexler lo oigo mucho, pobrecito, ya lo gasté. Ya lo gasté. Ok, canción que les recuerde a un amor. Ya no puedes decir eso. Here goes the fear. Here comes the fear. ¿Sabes cuál es? No, yo no. Here comes the fear. Una canción que te recuerde a un amor que no sea por debajo de la mesa porque ya la dijiste. ¿Por debajo de la mesa no se puede? No, otra. ¿Por qué? ¿Otro amor? Pues es que esa ya la dijo. Rayando el sol. Chal. ¿Por qué? Chal. Rayando el sol. Bueno, otro marido. Fue poca bonita vida. ¿Otro marido? El de holandés. El de holandés. Ah, bien. Bueno. ¿Serie favorita cuando eras niña mona? Señorita Cometa. Ah, qué padre era. No, tú ni la viste, hermana. Cállate, claro, ¿cómo no? Señorita Cometa, también me gustaba el de las orquídeas susurrantes, pero era caricatura. Cascarrabias, sí. Cascarrabias. Cascarrabias, sí. Y si no fuera caricatura, tendría que ser, me encantaba chiquita, blanco y negro. Ah, y buenísima. Los años maravillosos, ¿se acuerdan? Yo creo que estás hablando de los años maravillosos. Ah, y esa era buenísima. Ay, Ani, tú no lo hacías. Los años maravillosos. Buenísima. Ah, ok. Gusto culposo que aún cantas. O sea, esa canción que dices, pero me encanta cantarla. No, me vale. A mí el gusto culposo, canto lo que sea, sí. Pero cuál, alguna. Baby Shark. No, no. La de Spiney González, dice Kiss. Hoy, por ejemplo, mi gusto culposo es cantarla de Nodal, pero a todo volumen en mi coche. ¿Cuál? ¿Botella en tras botella? Adiós, amor. Esa. No, a mí me gusta la de los recoditos. La de Ando Bien. Ah, esa me gusta. Ah, la de los recoditos. Esa. Si me gusta esa. Ahí está. Gracias. A ver, cántala otra. No, no, no va a ser eso. Por eso la canto sola en mi coche. Exacto, es tu gusto. Sí, te quiero. Gusto culposo. No importa. Ahí va, ahí va. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Ya. Muy bonito, muy bonito. Yo, por respeto al público, nada más le hago. Sí, mejor. Ok, novela que te da pena reconocer que viste y amabas y te encantaba y te vestías como los protagonistas. Pues es que sabes que soy muy nácatos y ya no me da pena decir esas cosas. Yo veía muchas. A ver, ¿cuál? Es que era pura novela. Soñadoras me encantaba. Soñadoras me gustaba mucho. Soñadoras era buenísima. Las de, a ver, todas las de mi Lucía Méndez, Maleficio. Uy, claro. Me gustaban, Los Ricos También Lloran. Cadenas de Amargura me gustaba mucho. Ajá, este... Y no les da pena. Ay, no, pero ¿se acuerdan de Yara? De con Angélica María. Sí, sí. Yara que llegaba con sus casas. 800 años de hermana. De huevo. Bien, pues son varias, Lalito. ¿Viste? Varias. Banda de rock favorita, un, dos, tres. Los Beatles. ¿Pero de qué? La que tú quieras. Metallica. Cállate. Metallica. Metallica. Bien. Metallica. Cantante de pop favorito de toda la historia del mundo mundial. Hetfield, James Hetfield, el bocadista de Metallica. Lo amo con toda mi alma. Pero dijimos pop, ¿no? Hermana. Pop, pop, pop. Ah, bueno. ¿Puede ser Chris Martin de Coldplay? Sí. Es muy pop. Uy, Coldplay. ¿Y a mí qué? Ayúdame, disco duro externo. ¿Cuál es su favorito? Pablito Ruiz. Martín Rica. Justin Bieber me dijeron. No, Justin Bieber. ¿Sabes qué? ¿Puedo regresar a tres preguntas? Sí. Ah, de la canción que me gusta mucho cantar en el coche, Soledad. Digo, no, espérame. Claridad de menudo. Ven, Claridad. Ven, Claridad. Ya vayan. Con ese de una vez. No es el paso, hermano. Bueno, muy bien. Ok, programa mexicano de la tele que no se perdían de niñas rápidamente. Mala noche, no. Ay, sí. El de Paco Stanley. Uy, el Paco Atela. No, lo amaba. Y el calabozo también me gusta. El calabozo también. Ah, pues yo estaba ahí jalando cables, hermana. Hermana, yo estaba en la noche. Es con un tachecillo. ¿Qué prometimos o qué nos prometieron? ¿Qué lista eres, Ani? Yo lo estaba viendo. Pero yo también. Es que es un pinky. Así. No. ¿Pinky? ¿Así? Va de lado. Es así. A ver, Kiss, repítelo en el toolbox. Pinky promise se hace de lado. Es así. Dijo, es como Mona lo puso primero. Yo, yo, yo. Es así. Mona, hazme pinky promise. Es así. De lado, ya ven. Pero empiezas así. Bueno, pongan su pinky como ustedes quieran, pero respondamos. Prometo frecu... ¡Pruerco! Prometo pagar el puerco ahorita. Y prometo frecuentemente ponerme a dieta. Y no lo cumplo. ¡No! No, porque no prometo, prometo. ¿No? ¿Qué? O sea, ¿y en qué momento? Es que yo no prometo ponerme a dieta. Saludable. No, no, nunca estoy a dieta. Como saludable. Y como mucho. Sí. Come mucho. Mucha proteína. Aquí ninguna estamos a dieta. No. Sí. Bueno, yo sí, pero tantito. ¿Y lo estás cumpliendo? Ah, no, cabal. Muy cañón. O sea, que... O sea, súper sí. Exacto. O sea, no, que... Yo no, porque no. Que no lo subes, dice el hermano. Bueno. Prometí no contar nada y se me salió todo así. ¿Alguna vez? Ay, sí me ha pasado un hito. ¿Sabes? No, es muy fuertísimo. Es que era un chisme tan fuerte que de repente dije, ¿por qué lo tengo que cargar yo, güey? Te juro que sí te entiendo. Sí te entiendo. Luego te pasan un secreto que te está comiendo y como que... Pero es secreto. No me dijeron, no digas nada. Porque era un chisme de chisme. Ok, ok. Ojo, no falté a mi promesa, ¿no? Pero era sobre la paternidad de un niño. ¡Pum! Pero lo está... O sea, la madre lo estaba ocultando. ¿Me enteré que el papá no era el papá? No, no, hermana, ¿no, Omar? ¿Y tú lo dijiste? ¿Y te lo quedaste? ¿Lo conté a otra persona? No al niño así de, oye, ¿qué crees? No. Tu papá no es tu papá. Híjole, qué horror. Yo una que me contaron de una situación muy triste de una pareja sentimental y va a tronar y toda la situación. Pues sí, fue un si no digas nada, la verdad. Y con su otra mejor amiga, un día estábamos solas. Y como que cada una lo teníamos que... No fue contarnos información, las dos la teníamos, pero sí la comentamos. La corroboraron también. Ajá. Sí. ¿Y si te sientes mal? ¿Y qué paz? ¿Qué paz? ¿Y sientes paz? Sí, sí. Hijo, pero le confesamos y no le dio mucha paz. Pues no, por chismosa. No, a mí me pasó, pero a mí no me pasa cuando estoy sobria. Ah, te entiendo. Pero si no, no contan eso. Tomo allá, mira, a la tercera copa de vino, a la tercera. ¿Se te suelta el hocico? No, no generalmente porque ahí no soy muy reservada. Me pueden contar secretos, en verdad. Pero cuando tomo ni modo, sí. Ni modo. Y no, me pasó con una relación, sí, tenía una relación donde había mucho que contar y siempre dije, no voy a decir absolutamente nada. Y sí, sí, lo dije, si se me salió. Bueno, sí, sí te entiendo. A veces con los drinks se salen. Y había una persona también ahí al lado y al otro día, ya yo que me sentía miserable, me dijo, es que dijiste esto y esto y esto. Y dije, fuck. Pero pasa, pasa. Si toma, no chisme. No, no, no. Si no. Bueno, ahí les va otra. La promesa de amor que me hicieron de estar siempre juntos. Tampoco entendí, hermana. Te pregúntale. Traducción. No, bueno, porque, a ver, así la señora y yo ya hemos estado casadas y prometimos que hasta que la muerte nos separase. Pero es horrible decir eso, ¿no? Sí, es una payasada. No la cumplí y evidentemente tú también. No, no, hermana, pues no. Varias veces. Tú también, hermana. O sea, ellas levantan el dedito. Sí, o sea, porque no la cumplimos, ¿no? Bueno, pero le echaron sus ganitas. ¿Y tú, Ani? Yo la estoy cumpliendo, la estoy cumpliendo. Por eso digo, sigue súper casada. Ella sí sigue. Tú me dijiste que tenía novia. Oye, sigue, Mona. Me he prometido no volver a enamorarme o... ¿Encula? O sea, ¿qué, cómo...? O sea, ¿has prometido no volver a... Encariñarme, encariñarme y he caído. Ay, no, yo nunca he prometido de no me vuelvo a enamorar. Sí, no, ¿por qué? ¿Tú sí prometiste no me vuelvo a enamorar? No, sí, sí, sí he dicho, sí he dicho, sí, ya, 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 tengo que estar sola y ahí voy otra vez. Pero estar sola es diferente a no me vuelvo a enamorar. Exacto. Sí. No, 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 yo nunca he dicho no me vuelvo a enamorar. Ah, está. La soledad es buena. Te ha llevado a... Sí, bueno, lo he cumplido. Jalo. Me he prometido llegar temprano a la junta y no lo logro, pero a veces sí y a veces no. Levante su dedito. Ay, mona. Yo soy muy puntual, te lo juro. ¿A poco no, hermano? ¿Qué mentira? El hermano Lalo se volteó para el otro lado. ¿Cuántas veces escuchan en los camerinos? ¡Mona! ¡Mona! A ver, sube el dedo. Sube el dedo, mona. Sí. No, yo no llego tarde. Yo sí me he prometido llegar puntual. Oye, 20 veces te te jalan de las greñas. Voy mejorándola. Porque mi camerino está hasta arriba, hermana, con... Sí, son pretextos. Con... Bueno, me prometieron fidelidad y le caí en la movida. ¡Pum! Yo no he cachado infidelidad. Seguro me pintaron el cuerno, pero no me importa. La pareja de una amiga y los vi. Ah, no, eso está bien. Pero que a mí me hayan pintado el cuerno, seguro lo hicieron. Que lo sepas, no. Pero fueron lo suficientemente inteligentes de que no los apañaron. Exacto. ¿Tú? Pues yo creo que a mí en un momento sí. Pero tú que viste a tu amiga con otra... No, vi al novio de la amiga con otra en un alto. ¿Y se lo dijiste a tu amiga? Pues me tomé como si fuera COC. Sí, no, sí, tienes que hacerlo. Y se le enseñé. No, tienes que hacerlo, eso sí. Sí, ni modo, se iban a casar. ¡Ay, no, peor! ¿Y se casaron? No. Y no me odio, que luego dicen que a la que cuenta ya te odian y te borran para siempre. Oigan, este es TPG, que dice, amigos que prometen llegar al plan o verse y esta cosa de, oye, no, ya, nos vemos el próximo fin. Yo sí lo he hecho. La siguiente semana. Yo sí lo he hecho. Pues sí, hermano. Sí, Mona. Mona, ¿cómo es posible que ya hayas hecho pedazos de tu hoja? Es para que me da novia, hermana. Oye, pero sí o no, cuando te cancelan el plan o logras cancelarlo, es como... Sí. Ay, a veces sí. Bueno, el que me pidió prestado y promete pagarme, y no solo se tarda años, sino incluso no paga. Ah, eso me ha pasado. Pero yo no voy a poner mano, porque yo sí soy pagadora, pero claro que me la han aplicado. A mí también. Ah, exacto. Si me la han aplicado... No cuenta. No lo subimos. Ah, ok. Si me la han aplicado, yo también pago. ¡Préstame! Préstame, tú quisieras. ¿Promete que me lo pagas? No, no, no. ¿Cuál es el peor? El que reincide. Entonces, oye, préstame, tata. Ahí vas. No te he pagado todavía eso. Oye, ¿me prestas otra vez? Oye, en serio, ya todo lo... ¿Y te pago junto? Ahora sí. Eso es horrible, eso es horrible. O una que has contado tú que me trauma, la que le prestaste para su disco y se compraba zapatos y no sacó discos. Ay, eso es horrible. Pero eso me herdió menos que la del fulanito que le presté dinero. ¿Un fulanito? ¿Un fulanito? ¿Novio? ¿Novio? Y nunca te pagó. No, porque era de por favor, es que mi mamá... Así, güey. No, nunca me pagó. Pero bueno, no importa. Bueno. Bueno, y el que me ha prometido el sol, la luna, las estrellas y cuando anduve con él fue todo lo contrario. Nunca me han prometido el sol, la luna. No, pero como que muy cariñoso y muy... y dices, bueno, aquí sí la voy a hacer y... ¿Y ya que andan, no? Ya, sí. Pues, súper alerta ahí. Pero tú, yo no, ¿no? Mona, ¿yo por qué? He prometido pagar los tacos de canasta y no lo he hecho. Sí, lo hice. Yo ya pagué dos veces tacos. Yo les debo tacos. ¿Quién fue la que nos invitó los tacos a la staff, Dani? Ah, tiene que ponerse a averiguar ahorita. Les digo que les debo los tacos que se les invitaron, compañeros. Ok. Ah, sí, es cierto, en tu live. Ah, ¿qué te pasa, Monamur trajo? Pero ya los tenía que pagar. Monamur trajo. Monamur fue por los tacos de canasta. Él los trajo así con sus brazos, divinos. Y le dijo... He oído tantas cosas del monamur. Ya quiero conocerlo. No, divino, divino. He dejado de hablarle a alguien. Divino, divino. Por no cumplir sus promesas. Sí, sí. ¿Ya? ¿Y lo aborras para siempre? Sí, sí, sí. Pues suban sus deditos. Si no son de palabra, no me gusta. Sí. Prefiero a las personas de mi palabra. Sí, porque ya que estén como jugando contigo con tu tiempo, con tu... Sí, lo mandas a hablar. Ya, ya, ya. He prometido decir la verdad y he mentido con tal de salir o sacar a alguien de alguna bronca. Sí. O sea, mentir... Mentir. Mentir. Mentir para ayudar a alguien. Sí. Sí. No. No. Oye, ¿cómo? Cecilia Castillo. Cecilia Castillo es la que se mochó con la lana para los tacos, compañero. Oye, y hoy es su santo. Pues deja que me lo depositen. En cuanto me lo depositen, la estraigo. Órale. Oigan, en el trabajo me han prometido un buen sueldo y nunca me ha llegado. O sea, fíjate que aquí me lo prometieron. O sea, aquí en México. Aquí. En este país. Aquí, aquí, aquí. Este... No, no. En este país. Que me están viendo. Y no. Una vez me prometieron, una vez me prometieron de no, te vamos a hacer un... Fíjate, el pelado me dijo, te voy a subir el sueldo el viernes ya, o sea, porque lo has hecho muy bien y chingo. Ah, buenazo. Yo ya muy contenta me salí de su oficina. Llega el viernes. Nada. Renunció. No. No es cierto. De aquí, de este país. Hermana, pero por eso son los contratos. Pero me dijo, a partir del viernes ya te vamos a dar tu... Y quién confía en las personas de palabra. Y no me dieron aumento y desde entonces sigo igual. Guau, qué máster. Oigan, pues ya llegan los expedientes chulos de la boca más famosa y no es de verotus. A ver, boca. La de los Rolling Stones. Regresamos. Rolling Stones. Fue Marianita, ¿verdad? Oigan, voy a Google ya. Porque eso sí, eso es una buena. Gracias, Lalo. Oigan, déjenme invitarlos. Hoy es lunes. Lunes de Loveless. Y entonces suscríbanse. Nos vemos. ¿Quién va? ¿Mona va a llevar salmón? ¿Qué le va a emocionar? Va a haber agua de chía, ¿verdad, Mona? Ah, sí. Oigan, nos vemos 8.30 en el Loveless. Cualquier pregunta, sugerencia, broma pesada, lo que gusten, en el correo de veronica.tusendinamica.gmail. Nos vemos 8.30. Sharp, para unas risas de lunes y arrancar la semana como Dios manda. Así que no se hable más. Loveless. Muy bien, yo no me lo pierdo y ya está. Ya está aquí la Sargento León en el foro para jugar, cantar, echar chisme de sus nuevos proyectos. Regresamos, no se lo pueden perder. María León, ¿dónde estás? ¿A qué tal? Porque como estamos a mí, no me gusta. Me voy a poner de pie, Gabo, ábrete tantito. Sí, todo. Porque necesito abrazar a esta invitada que amo y adoro. María León. Me amo, ¿cómo están? Bienvenida, amor. María León, hermosa, ¿cómo estás? No, bueno. ¿Cómo están? Qué emoción que estés aquí con nosotras. Oye, María, estábamos grabando para redes de qué chulada. Yo decía, va a estar María, que canta pésimo, y la horrible, y la fatal. Así, todo. María León, te amo. Yo a ti, muy canón. No, pero cuéntale que aparte nuestra amiga de redes, Kenia, le decía, no, pero voy a volverlo a grabar. No puedo decir eso. Es mi amiga, hombre. Yo estaba hablando muy lindo de ti, entonces ya la señora como que se metió. No, pero es horrible, baila horrible. Yo también. No, pues es que así nos llevamos. Cuando hay mucho amor, yo también. Yo también. Exacto, cuando hay amor se vale. Exactamente. Ya, o sea, no nos vemos más que aquí. No puede ser eso, María León. Tú me debes un mezcal. Muchos, muchos. Yo nada más no puedo tomar uno, tú más, pero me debes uno. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué es esto de regresar? Gracias a Dios, a los escenarios. Híjole, cañón. Pues mira, la primera regresión a los escenarios fue con... Hoy no me puedo levantar, empezamos en abril. Íbamos por realmente 30 funciones, se extendió 4 meses, empezó una gira, la gira va a terminar en Puebla el 11 de diciembre. Y entre eso también me tocó hacer María Magdalena, me aventó un torito ahí de que me dijo así, oye, en dos días, bueno, sí me dijo en dos días, en cuatro días estrenas. Yo estaba enfiestada en un lugar cuando le dije que sí. Ok, qué bien, ok. Pero te juro que fue un gran aprendizaje para mí, aventarme una obra tan cañón en tan poco tiempo me la prestó mi querida Josa. Y a la par de todo esto, pues estoy terminando de grabar un disco donde ya salió Pedir permiso con La Tracalosa, Mudanza de Hormiga, con Gloria Trevi, que hoy somos la canción más tocada en México dentro del top del chat. Para mí esa unión, en vez de esa colaboración, es una fuerza que donde a lo mejor no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Verlas a ustedes juntas. ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se...? ¿Sabes cómo fue esa relación? Porque muchas veces crees que los ciegos de por medio pueden afectar, ¿no? Una relación. Y ustedes fluyeron maravilloso. Para mí, este acto de amor, porque es un acto de amor de Gloria hacia mí, es realmente un ejemplo de la cadena de apoyo entre mujeres que debe existir. Porque yo a ella la admiro mucho, la respeto. Cuando estábamos en pandemia, las dos estábamos escribiendo nuestros discos de manera paralela y estábamos compartiendo una coautora, que es Marcela de la Garza, con quien escribí todo este disco. Y Gloria le dijo, oye, ¿qué estás haciendo con María? Entonces ella le enseñó algunas canciones y se enamoró de una, que es Madanza de Hormiga. Y le dijo, Marcela, pues le decimos a María que te la dé para tu disco. Y Gloria dijo, ¿sabes qué? No. Esta canción se la merece María. Más en pregúntale si la quiere cantar conmigo. ¡Qué increíble! Por Dios, cuando me preguntaron eso, obviamente dije, claro que no. Y me olvidaron. Me morí en 3, 2, 1, ¿sabes? Porque nunca te esperas que alguien así tengas esa visibilidad ante una mujer tan fregona como ella, ¿no? Y tampoco que sea tan generosa y tan humilde y tan grandiosa. Realmente su grandeza está a medida en todos estos atributos de ella, aparte del talento enorme que tiene. Entonces... Es un rolón. Es un rolón. La verdad, amo esta canción con locura, pero la amo más porque me acercó a esta mujer que hoy es mi amiga. Y eso vale oro, ¿no? Te invitó también a los conciertos. Oigan, espérenme, las voy a interrumpir porque tenemos que ir rápido con doña Yuri. ¡Ay, Yuri! Si le quieres decir tu tía Yuri, está bien. Pero espérate, no te vayas. No, no me voy, aquí me quedo. ¿Cómo? ¿Por qué, tía? Pues es la tía. Mona dijo, ay, tu tía. Tú eres mi hermana, eres mi hermana, mi Yuri hermosa. Oye, dile, dile a Sargento León, a María, que Mezcales ya nos debe a todas, ¿eh? Es que debería de poner. Mira, yo creo que deberíamos de aquí irnos por unos Mezcales para ya no prolongar. O hacemos un viernes de shots con María. ¡Ándale! Por ejemplo, me parece. Por ejemplo, ya está. Me parece. Así se los ahorro. Oye, debería, debería María de sacar su mezcal Sargento León, fíjate. Pues sí. Buena idea. ¿Sabes que lo quise registrar? Pero ya hay una bebida alcohólica que se llama Sargento, que es hindú. Entonces, registré una que se llama, se te salió mi nombre y saqué una muestra. Sí, la tengo, la tengo. Lo que pasa es que... Dice Yuri que lo probó. Ah, sí, sí, se lo dimos, claro. Pues a mí no. Me salió tu nombre, María. Ahorita no nos los ha dado a nosotros, ahorita lo vamos a regalar. Luego se las doy. Y el mezcal también. Vamos a las dos. El tema de hoy son las promesas, ¿eh? Exactamente. Vamos a estar prometiendo mucho. Sí. Chicas, hoy es día de Jugar Códigos. Bienvenida, María. Gracias. Vamos a leer las tarjetas y solo podrán decir una pista para que traten de adivinar la palabra correcta y una expresión. Ay, Dios. Mira, el tema, recuerden, son promesas que te van a enseñar. Entonces, te va a enseñar Ani. A ver, hermana, así como que no te lo doyó mucho, ¿no? Bueno, pero vamos. Quiero que adivinara una palabra que... A ver. Ok. A ver. Firma. Y ya. ¿Hasta ahí? Sí. Ahí está. Firma. ¿Ya viste? Ya era contrato. ¿Ya viste? Perfecto. Entonces, esta no. Lo voy a hacer yo. Ahora vas tú, Berto. Sí, vas. Esposa. Compromiso. Boda. Ah, nomás puedo hacer una. Nomás una. Ah, ok, ok. Y entonces ahora Mona, agarrando lo que yo hice, puede ser eso. Ah, ok, perfecto. Noviazgo. Es con tu compañera. No. Este, ¿ya eso me dijiste noviazgo? Sí. Ok. Anillo. No. No. ¿Escuchaste? Eternidad. Matrimonio. Sí. Muy bien. Muy bien. Ok, ahora va. María. Ah, ok. Sí. Entonces, una palabra y un acting. Va María. Ok, perfecto. María Vero y después Mona. Ok. Decisión. Recuerda, el tema es, ¿qué tenga que ver con promesas? ¿Contrato? Voluntad. Voluntad. Ay, hermana, qué mala pista. ¿Y qué actúas? ¿Y actúa algo? No, espérate, es que me estoy confundiendo. No, no, ahí te va. Bueno, ok. Otra vez. Otra vez. Patada, patada. Creí que tenía que adivinarla de María. Es lo mismo, era más lo mismo. Ah, bueno, ahí te va. Ok. No, ya no digas otra palabra. Voto. Sí. Ahí está. Tío, ahí está. Tu tío. La calle se explica. Va Vero. Pero María es que aquí son bien inventados. No, no se preocupen. Yo también ando y estoy inventando. No, vas tú. Porque Vero fue la primera que dio. Voy yo, voy yo, voy yo. Ok. Contrato. Firma. Sí. Sí. Sale firma. ¿Ahí voy yo? Sí, porque me saltan por el cojaldro. Ahorita va Vero la que sigue. Ah. Eh. Es Kate el Castillo. Fue más de una palabra, la verdad. Sí, era una palabra. Pero está bien, está bien. Se la pasamos, sí. Lo hizo muy bien, muy inteligente, sí. Pues tequila. No. ¿Vas tú, hermana? Ay, yo hubiera dicho tequila. No, no lo puedes decir. No. Ok. Kate el Castillo. Otra pistita, otra pistita. Ah. Bueno, yo esto, ¿no? No, pero todavía no sé. No, no. Ajá, de eso, de eso. Pero ya se va a saber. Sí. ¿Es solo una palabra? Solo una palabra. Ella dijo, por ejemplo, Kate del Castillo. Ella dijo tequila. Honorabilidad. Ay, tu tía, no, ya va ahí. No, pues, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Honor? Honorabilidad, honor. Pues no, hermana, no. Ay, bueno, no sabía, hombre. Ay. Es bonita. Va, Vero. A ver, Dios santo. Pon atención a la Vero. Te vas a ir a las 4 de la mañana. Hijo de mi hermano. Cállate. Todo se puede, hermano. Ahí te voy, ahí te voy. A ver, a ver. Mira, mira, mira. Tienda. ¿Venta? ¿Venta? No. Está cañona, sí. A ver. Ajá. Ok. Ay, no, sí, lo hizo muy bien. Viste su pista, ¿no? Ya, que sí. Fogata. No sabe ni qué va a decir. A ver, espérate. Espérenme, espérenme. Tienda. Fogata es una palabra. Tienda, fogata. O sea, ¿qué te da eso? Ya, ya, suéltela. Si no le da el hamster, no le da. No, no, a ver, tú dilo. Sí le da, sí le da. No, güey, te toca a ti. No, tú dilo. No, pues, ya lo sabe ella, porque la acompaña. Sí, hermana, muy bien. Ya acabé. Ahí está. Ya la habías dicho tú, va María. No, alguien se la sopló. Toma, tú le vas a pasar a Ani. Ay, Dios. Ahí está. No me la trago yo. Ah. O sea, sí, pero no. ¿Verdad? Mentira. Bien, bien hecha, bien hecha. Muy bien. Ay, caray. Ah, ya están los diferentes papeles. A ver, espérate, a ver, ¿cuál sacas tú? Ah, es que creo que yo los tuve ahí medio de... Bueno, mientras yo le voy a decir a María que amo al quimio. ¿Cuál sacas tú? Ah, la traigo pegada todo el día. Yo también la amo. Cantando en el poro de al lado. Ok. Con la bruja de Pesuoco. Ahí está. Se la volaron, o sea, qué canción tan increíble. Va, mona. Va, mene. A ver, mene. Tenemos nada. ¿Qué es eso? Ya, ya. ¿Y la palabra? ¿Qué palabra? ¿Sí? Una palabra. Espérame. Tequila. Tequila. Vas, vas, vas. Promesa. ¿Promesa? Ya. Ya cálmate. Sinónimo. Jurar. Juramento. Sí. Sí. No, pues dijo jurar primero. Jurar juramento. Pero sí, sí, sí. Ay, jurar juramento. Tú vas, Vero, ¿qué palabra es? A ver, enséame. Ya. Ok. A ver. A ver si es la misma. No. Es que revolvieron todas. Bueno, que la actúe mientras. Honor. ¿Qué? Eh. Sí, esto ya va. Honor. Ay, Dios. Ay, es que me has cantado. Ay, sí. No se puede. Sí, claro que sí. Honor. Prometer. Honor. ¡Puérate, Chávez! Honor. ¿Palabras? ¡Palabras, Chávez! ¡Ay, no! ¿No? ¿Cuánto, cuánto? Dios. ¿Seis quién? María, perdimos bien feo. Muy feo. ¿Seis Ani y Mona? ¡Seis Ani y Mona! ¡Sacento, Ibero, dos! ¡Para nada! ¡Inventaron!